No abrir el marcador en este partido es tan importante. Meter el primer gol siempre es fundamental, sobre todo en una final. El otazo largo a dividir. Isla no puede hacer pie. Buena chance para la contra. A lo largo por aire. Salió y es saque lateral. Para el gran oportunidad. Gol. Gol. Apareció en el minuto justo para definir. Convierte en otro gol en apenas unos minutos. Es todo fácil. Controla la pelota, acogó el cuerpo. Sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. Estiraron la diferencia, dos goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir callando al rival.